Hola a los amigos del Café de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Está molesto, está disgustado, yo estoy con él. Y a mí me pasaría lo mismo si me pongo en sus zapatos lo de Chris Bosch, el exjugador de la NBA. Que no le gustó para nada el no estar en la lista de los elegidos al Salón de la Fama del Baloncesto en esta clase del 2020. Y lo merecía, sí lo merecía, y les voy a decir por qué lo merecía. Y vamos a hablar de baloncesto en este video. Y gracias a todos los que están por suscribirse, por ser parte del Café. La familia sigue creciendo. Suscríbase aquí si no lo ha hecho a la izquierda. Active la campana y ya la deja saber cada vez que pongamos un video nuevo. Los nuevos exaltados que será el 29 de agosto en Springfield, Massachusetts. Y da pena que ahí no esté Chris Bosch. El pasado sábado 5 de abril confirmaron los ocho finalistas. Entre ellos hay cuatro jugadores. Tres de ellos hombres y una mujer. Los hombres, por supuesto, Kobe Bryant. Tim Duncan, Kevin Garnett. Y Tamika Kachin es la chica. Ahí están los cuatro jugadores. Y vamos a analizar, vamos a hacer dos cosas en este video. Porque muchos me han preguntado si yo pienso que esta clase de Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett es la mejor de la historia. Y la única que le puede hacer sombra es una. Una. Que es la de Michael Jordan, John Stockton y David Robinson. Así que dos temas para desarrollar aquí en el Café de Beto. El de Bosch y el de la clase del 2020 comparada con aquella de Michael Jordan. Lo de Bosch es... Y no sé lo que piensa usted. Me gustaría también leerlo. Lo de Bosch nunca lo entendí. Delantero de poder que terminara como... con el uniforme del Miami Heat su carrera. Lo veíamos ahí con LeBron James, con Dwayne Way en los títulos del 2012-2013. Cuatro finales de forma consecutiva con Miami ganando dos de ellas. Fue a once Juego de las Estrellas. Y a pesar de terminar de una manera prematura su carrera, sus números son buenos. ¡Excelente! Le quedaba mucha gasolina todavía en el tanque. Creo a Chris Bosch. Creo o no. Estoy convencido. Pero desafortunadamente ese problema de salud le hizo una mala jugada. Un hombre que mejoró muchísimo ya al final de su carrera hasta los tiros desde la línea de tres. Un muchacho que en Miami fue capaz de dar dos pasos atrás. Eso no lo hace todo el mundo. Hay que tener una confianza en sí mismo tremenda para no dar uno, dos, porque se imaginan ustedes si Bosch hubiera chocado ahí con LeBron y con Wade. Miami no hubiera llegado a nada. LeBron era la primera opción, después Wade y era la tercera de ese Big 3. Si hubieran chocado no hubieran llegado a nada, insisto. Y ese mérito también hay que dárselo a Bosch porque fue de todos el más sacrificado. Eso no lo hace cualquier jugador con estos ceos. ¡No! Y claro que merece estar en el Salón de la Fama y yo sé que va a estar el año próximo, el 2021, pero lo merecía desde ahora, el 2020. Están en el Salón de la Fama para que tengan una idea, 33 jugadores con al menos 11 apariciones en el Juego de las Estrellas, excepto Chris Bosch. promedió 19 puntos, dos puntos por juego, 8.5 rebotes por juego, los dos títulos, las cuatro finales, un para mí excelente jugador, excelente. con Toronto con Toronto, donde comenzó en aquel draft que para mí ha sido el mejor de todos del año 2003, el LeBron, estuvo también el Camelo Anthony y Dwayne, güey, qué cuarteto es en ese draft del 2003. Pero bueno, yo creo que usted también está conmigo, merecía estar ahí, Bosch, junto con Kobe, junto con Kevin Garnett y junto con Tim Duncan. ¿Y por qué digo que este del 2020 es el mejor de la historia, señores? Con el respeto del de Michael Jordan, del de John Stockton y por supuesto del de David Robinson. Porque, señores, Kobe Bryant, cinco títulos de campeón, siendo él el protagonista, en siete finales, dos veces el MVP de las finales, más de 33 mil puntos en su carrera, el cuarto en la historia, 18 juegos de estrella, ese, qué se puede decir de Kobe Bryant. En su posición, para mí, solamente Michael Jordan en la historia de la NBA por encima de él. Tim Duncan, cinco veces de igual manera, igual que Kobe, campeón, tres veces jugador más valioso en finales, tres señores, y dos veces jugador más valioso en la NBA. Para mí, el mejor de su posición en la historia, ahí de de Power Forward, de Ala Pivot, como se dice, es Tim Duncan. Lo de Kevin Garnett, otra tremenda carrera, un hombre que comenzó con los Timberwolves de Minnesota, sus primeras temporadas, la mayoría de su carrera con los Timberwolves de Minnesota, como 14 temporadas con Minnesota, y bueno, él no fue sino hasta cuando se fue para Boston, consiguió que el título del 2008, en ese año también se llevó el jugador defensivo de la liga, y bueno, también en el 2004, MVP de la NBA, Kevin Garnett, así que contra ese trío no se puede, estamos hablando de la clase, sí, sumando los que entraron en esa clase, esta de Kobe, Tim Duncan, Garnett, y me gustaría saber su opinión, por supuesto, es mejor, es superior a la de Jordan, Stockton, y Robinson. Bosch merece estar en el Salón de la Fama, bueno, es una pena que no ocurrió, porque ahí está su carrera, ahí están sus números, ahí está todo lo que significó para Miami en esos cuatro años de finales y en los dos títulos, por supuesto, un tremendo jugador de baloncesto. ¿Qué piensa usted sobre estos dos temas? Merecía Bosch estar la primera pregunta en el Salón de la Fama desde ahora, en el 2020, y con cuál clase se queda usted con la de Kobe, Duncan y Garnett, o se va usted con la de Michael Jordan, Stockton y David Robinson. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes, no le queda otra, suscríbase si no lo ha hecho aquí a la izquierda. Hasta la próxima. Todos los deportes aquí en el Café de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo.